¿Cómo te va, Pablo? Muy buenas tardes. Marcela Pagano, ahora sí oficialmente diputada, una de las 130 que juraron a este mediodía en el Congreso Nacional. Una primera pregunta y te dejo con Pablo Rossi ya conectada. ¿Qué congreso se viene y sobre todo qué Cámara de Diputados hoy con diferencias entre las minorías, muchos cambios en la oposición? Hola, Pablo, ¿cómo va? Ante todo. Bueno, espero que sea un congreso de consensos y de una absoluta conciencia ciudadana de lo que estamos atravesando. Bueno, si me permitís, la primera mirada que yo tengo es optimista. Fíjate que nosotros, sin tener las mayorías o sin ser el bloque mayoritario, logramos ungir en la presidencia de la Cámara de Diputados a Martín Menem, un referente absoluto de nuestras ideas de la libertad. Y eso se logró gracias al trazado de acuerdos. Así que yo tengo mucha expectativa. Marcela, ¿cómo te va? Primero, felicitaciones, por supuesto, de colega diputada. No sos la primera, pero... Muchísimas gracias. Pero, verdaderamente, se lo dije a José Luis Spert, que no está hoy en el grupo de ustedes, pero van a tener que tener voceros muy elocuentes y me parece que tenés una gran oportunidad. Pues te quiero preguntar por lo que conversábamos recién. El discurso de Martín Menem. Dijo, señores, como dijo el presidente, no hay plata. Y acá en el Congreso, las estructuras van a tener que ser revisadas. Esto es, vamos a tener que ajustar. ¿Hay convicción para llevar adelante eso? Pienso que sí. Yo vuelvo a decir, parece una obviedad, pero me parece sumamente importante entender que el presidente electo, que es Javier Milei, fue uno de los pocos, sino decirte el único que durante la campaña una y otra vez dijo lo que iba a hacer. Propuso los cambios para este país y para la economía que había que llevar adelante y además tras un cuadro de situación, con lo cual no es la primera vez que escuchamos que no hay dinero y que hay que recortar el gasto porque no podemos gastar lo que no ingresa. Y creo que la sensibilidad absoluta a lo que está pasando con la gente en la calle, que nos llevó a nosotros a hacer una campaña muy austera, pero en la calle en sí, con la gente nos hizo poder transmitir este mensaje, que es que la gente quiere que los políticos demos el ejemplo. Así es. Digo demos porque ahora yo estoy dentro del poder, de uno de los poderes de Estado, pero ahora dentro del legislativo. Entonces me parece fenomenal y yo acompaño enormemente a Martín en esta decisión, que todo recorte que se pueda hacer de gasto que no sea necesario se haga, porque si yo me tengo que parar delante de la gente y pedirle que tenga la confianza y la expectativa de los cambios que nosotros proponemos, nosotros tenemos que recortar lo que sea, incluso si hay que recortar los gastos en café, que cada uno se pague lo que se tenga que pagar. En el Estado debería ser así. Marcela, gracias y por supuesto, esto recién comienza, la mejor de las suertes, como a todos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Gracias Pablo, ahí está Marcela Pagano, diputada, flamante diputada.